Fue tan fuerte tu mirada inesperada, yo no entendía nada, no esperaba Fue el impulso que llenó mis latidos, con este sentimento divino Todo comenzó cuando yo vi tu mirada, fija en mí, no pensé que fuera así Sentir este crush, crush, hoy me enteré que sabías tú de mí Y no puedo ver qué debo hacer, si atreverme o dejarte ir Y hoy ya no sé cómo calmar esta emoción Que vuelve a despertar sin disimular, te tengo tan cerca y no te das cuenta